¡Qué vuelve mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi, y sean bienvenidos a un nuevo Gameplay ¡Bienvenidos! A... no sé cómo se llama esto ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba este juego? No lo puedo creer Bueno, no es cierto confis ¡Bienvenidos a Switchblade! Confis, bienvenidos a Switchblade Que pues bueno, este es un juego que está totalmente gratuito Para la plataforma de Playstation 4 Y que pues la verdad, bueno, apenas lo he estado probando Bueno, no me he echado una partida como tal Porque pues bueno, para poder jugar Pues bueno, tienes que pasar algunos tutoriales Que pues bueno, precisamente Primero es para ver cómo manejarlos Cómo disparar, güey, todos los que puedes desbloquear y todo esto Y el segundo tutorial es para pues bueno Ver más o menos el tipo de jugabilidad De lo que es el juego Algo que me ha gustado, la verdad nada más empezar Es de que vean nada más, mira El primero, segundo y tercer lugar Todavía no tiene ahí nombre del jugador, obviamente No sé cómo se maneje todo ese rollo Me imagino que ya cuando termina una partida Pues apareces ahí Dependiendo de lo que esté sucediendo en ese momento Y pues bueno, otra cosa que también me ha gustado Es que puedes modificar a tu personaje Puedes modificar a tu personaje Mira, a ver, ahí le dan lo que es Un poquito de este... ¿Cómo se llama? De luz Y la verdad es que el personaje Obviamente esos son bots, ¿vale? Esos son bots que nada más se mueven Y estamos ya sea bien como en un estadio Señores, allá atrás podemos ver a lo que es la gente ¿Vale? Allá atrás podemos ver a lo que es la gente Que pues bueno, supuestamente todo esto es así como Un tipo evento, ¿vale? Todo esto es así como un tipo evento Entonces la verdad es que está... Bueno, hasta el momento está súper genial Y pues bueno, antes que nada Pues mostrarle todas las opciones En las que podemos ocupar ya sea bien Para poder personalizar nuestro personaje Para poder ver ya sea bien algunas estadísticas Ya sea bien podemos estar en Twitch también Ver la gente que está en directo en Twitch Ya sea bien jugando lo que es este videojuego Y pues bueno, también podemos lo que es la galería ¿Vale? También tenemos lo que es la galería ¿Vale? Tenemos lo que es la galería de los vehículos Que podemos adquirir en determinado momento ¿De acuerdo? Obviamente todos estos los podemos... Creo yo... Creo yo que los podemos desbloquear Jugando obviamente ¿De acuerdo? O ya sea bien comprando con moneda real Ya que también puedes ganar lo que son algunas monedas de juego Y pues bueno, a lo mejor y poder desbloquear algunas cositas Pero la mayoría, como todo Es un juego free to play Y es un juego play to win Entonces pues bueno La verdad es que hay muchas cosas que puedes hacer Pero las necesitas comprar con dinero real ¿Vale? Pues primero vamos a empezar ya sea bien Con lo que es la personalización de nuestro personaje Creo que aquí no puedo hacer nada ¿Vale? Aquí vamos a ir a lo que es la personalización de nuestro personaje Y como pueden ver chicos Ahí estamos viendo ¿Vale? Esta es la personalización que yo le acabo de poner ¿Vale? Esta personalización la puedes poner Y todo esto está del lado izquierdo ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Está todo lo que es del lado izquierdo Podemos personalizar a lo que es nuestro personaje Muy bien Otra de las cosas es de que Por ejemplo podemos ver lo que son Nuestras estadísticas En este caso Como yo no he podido jugar Bueno Como yo no he jugado todavía Pues bueno No aparecen lo que son mis estadísticas Pero bueno Aquí aparece lo que es Amadon Que no sé quién sea ese compi Pero pues bueno Aquí está lo que es el rango ¿Vale? Aquí está lo que es el rango Entonces Pues bueno Creo que son los primeros 10 Eso está súper genial Y de la última temporada ¿Vale? Así de que Pues bueno señores Ahí está ¿Vale? Aquí podemos ver lo que son las estadísticas Para cuando ya empiezas a jugar Y pues bueno Aquí básicamente Aquí en Twitch Puedes ver la gente que está Actualmente ¿Vale? Aquí puedes ver la gente que está Actualmente jugando En la plataforma de Twitch Y la gente que está en directo Jugando precisamente este videojuego ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno chicos Después de haberles presentado Mira Este está Este está genial Este está súper genial La neta está chidín Este también me agrada Este también me agrada Entonces chicos Pues bueno Vamos a echar lo que es una partidita Para ver de qué se trata Lo que es el juego La verdad es que sería Mi primera partida ¿Vale? Sería mi primera partidita Dentro de lo que es este mismo Y vamos a ver Pues vamos a ver Que show No vamos a darle Vamos a darle Algo que ver a la gente Vamos a darle Diversión a la gente Y por supuesto Hay que darle acción A la gente Para que esto se ponga Más chido ¡Woohoo! Así de que Venga chicos Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos En la partidita Pues bueno confies Ya estamos dentro De la partidita Chicos Y pues bueno Aquí me dan Escoger el carro Pero bueno No sé No sé No sé No sé A ver Vamos a ver El thunder Ok Este tiene Lo que es el sentinela El drone sentinela Misiles Y ok Vale Perfecto Pues igual y este Vamos a ver Que show Vale Le ponemos ahí Listo Nos dice hasta abajo Que pulsemos cuadro Para paus Para que sea listo Y tengo que escoger Creo que un segundo carro De hecho El cual Yo creo que vamos a escoger este Ah ya me lo ganaron Bueno Pues ya que we No puedo otra cosa Vamos a ponerle listo Pues ya que we Ya me ganaron el carro Pues bueno Tenemos Tenemos lo que es tanque Y tenemos soporte ¿No? Entonces pues bueno Igual Es que siento que Todo este tipo de juegos Es así como Como todo lo que es El paladins Como lo que es El overwatch Que pues bueno Necesitan llevar soporte Necesitan llevar curaciones Bueno no sé Si aquí haya curaciones Pero supongo que Deben de llevar Alguno que cure los vehículos Porque siento que Es así como Que la misma dinámica Vaya ¿No? Siento que es así como Que la misma La misma dinámica Vaya Entonces pues bueno Venga vamos a ver Que show ¿Vale? Vamos a ver que show Y a ver que tal está Lo que es el juego Ya saben que está Totalmente gratis En la plataforma De Playstation 4 No sé si esté No sé si esté también Para PC Y para Xbox La verdad es que No lo sé Pero bueno supongo que Pero bueno supongo que Supongo que cuando sale Un juego Sale por lo general Para todas las plataformas Entonces pues habría Que revisar eso Pero bueno Mientras tanto Estamos en la plataforma De Playstation 4 ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Que show Lo que te recomiendo Es que no te quedes parado Confi Lo que te recomiendo Es que no te quedes parado Porque si te quedas parado Si te quedas parado Pues obviamente Obviamente te van Dando en tu madre Vale Perfecto Puedes ir a la tienda También puedes ir a la tienda Para Pues de alguna manera Este ¿Cómo se llama? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh no, 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 no No, 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 no Que están atacando Nuestra torre Que están atacando Nuestra torre Señores Voy, 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 voy Que están atacando Nuestra torre Nos están atacando La torre Vale Perfecto Están atacando Lo que es la torre No mames No mames No mames Que me destruyen mi nave Que me destruyen la nave Que me destruyen la nave Quítate wey Wey, 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 wey Que me destruyen la nave Que me acaban de destruir la nave Que me acaban de destruir la nave Vale Tenemos lo que son mejoras Vale Tenemos lo que son mejoras Y vamos a desbloquear Lo que son los misiles Vale Y de una vez desbloqueamos la otra Vale Pues bueno Creo que ya tenemos Estamos esperando Tres segundos Y pues bueno Igual y compramos Lo que es este Que no sé para qué sea Pero igual y lo compramos A ver qué pedo Vale Hay que ir rápidamente A tratar de Hay que ir rápidamente A tratar de ¿Cómo se llama? De cubrir lo que son A tratar de cubrir lo que son Perdón El gaño El gaño mañanero Hay que tratar de De cubrir lo que son Nuestras torres Que parece que ya Las estamos defendiendo Vale Perfecto No podemos correr Más rápido Eso está clarísimo Vale No podemos correr Más rápido Pero pues bueno Vale 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 El compi va por acá El compi quiere venir por acá Nos quiere rodear Vale Aquí lo estoy viendo Vale Aquí lo estamos viendo Órale perro Órale perro Órale perro ¿A dónde va? Puños ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Que se está echando a correr No, 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 no Vale, 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 vale Perfecto Perfecto Parece que lo hemos destruido No, 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 no Vale, perfecto Parece que Bueno, bueno, bueno Alguien, alguien me viene Alguien me viene ¿Pero qué dices? No lo puedo creer, eh Mejoras Eh, vale Ah, no, vendí No puede ser, güey Acabo de vender Bueno, pues compramos esto Porque acabo de vender Precisamente Acabamos de vender, señores Acabamos de vender Vale, vamos a Vale, perfecto Acabamos de vender Lo que era No puedo creer, güey En vez de comprar Vendimos Vendimos salud En vez de comprar salud Vendimos la salud, señores Vale, perfecto Vale, muy bien Excelente Hay que esperar otra vez A que recarguen Vale, creo que voy corriendo Un poquito más rápido Eso está súper genial Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno A ver Creo A ver Vamos a ver Bueno, es que la verdad Es que no lo sé Pero no sé si Poniéndome aquí En esta rayita azul Vale, esos son los mobs Que tenemos que Esos son los mobs Que tenemos que Resguardar O bueno Que tenemos que guiar Precisamente para que puedan Entrar A lo que es Las torres Vale Y que de esa manera Pues bueno De alguna manera Podamos Digamos Como se llama Poder Terminar Con Bueno 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 Pero que agresivos Que agresivos Señores Vale Pero que dices Que dices Que me están disparando Vale 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 Pero que dices Que este compi Pero que dices Pero que dices Si el compi No se muere Brother Pero que dices Si el compi No se muere Ok Eh Dice que vender Wey Vender Vale Pues Igual Y Pues bueno No La verdad es que no Vale Ya tenemos Lo que son las mejoras Parece que ahora si Ya podemos Ok Perfecto Ahora si ya podemos Comprar Lo que es la salud Vale Perfecto Ya saben El gallo mañanero El gallo mañanero Señores Vale Que están atacando Nuestra torre Precisamente Están atacando Lo que es nuestra torre Voy 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 Es que nada más Entro aquí Y me vuelvo más lento En serio Como que las llantas Hacen que se derrapen No puedo creer No puedo creer Ya han derrotado Ya han derrumbado Ya han derrumbado Lo que son dos torres De las nuestras Ya han derrumbado Dos torres De las nuestras Ahora vamos a ver Tienda No No puedo comprar Nada Bueno De verdad El gallo De verdad Que el gallo De verdad Que el gallo Es castrocito Vale 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 Perfecto Perfecto Señores Hemos destruido Una torre Excelente Hemos destruido Lo que es una torre Esto no sé Para qué sirva Uy bueno 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 Que no Que este compi Me ataca Vale 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 Avanzamos Ese compi Se fue para allá Vale Avanzamos Parece Bueno 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 No sé cuánto Tenga No sé cuánto Tenga De salud Pero bueno Vamos a aplicar Esto Vale Perfecto Nos hemos regenerado A la perfección No puede ser Pero es que Mis compis Mis compis Que hacen Pero es que Mis compis Que hacen Brother Pero es que Mis compis Que hacen Vale 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 No sé Si lo pueda Destruir No sé Si lo pueda Destruir Había otro Compi Disparándome Allá De aquel lado Acaban De destruir A un Otro Compi Bueno 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 Vale 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 Pero es que Bueno Mira 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 Nada más Esto Mira Nada más Esto Pero es que No lo puedo Creer El compi O sea El compi No se Destruye El compi No se Destruye Señores El compi No se Destruye A ver Abrir Tienda Es que yo No sé Por qué Dicen Que tengo Que puedo Vender Esto Y vendemos Esto Y no puedo Comprar Nada Vale Tengo que Esperarme Tengo que Esperarme Lo que es El tiempo Para poder Respawnear Señores Parece Que vamos A perder Parece Que vamos A perder Porque Nada más Les hemos Derrotado Lo que es Una Torre Nada más Les hemos Derrotado Lo que es Una Torre Bueno 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 Que aquí El compi Bueno Bueno Que aquí El compi A ver Vamos A ver No puedo Creerlo Vale Vale Que venga El carro Que venga El carro Podemos Cambiar Carro Acuérdense Chicos Que podemos Cambiar Lo que es El carro Vale 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 Pues no se Que haga Esto Creo Que el De soporte Nada más Es para Reanimar Las torres Si 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 Este De soporte Es para Para poder Recuperar Las torres Vale 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 Bueno 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 Oh Vale Vale Osea El soporte Es para Poder Ayudar A mis Compis Vale Vale Eso No lo Sabía Eso No lo Sabía Señores Pero No Pero Realmente Uy 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 Vale Perfecto Ya tenemos Esto Para podernos Aunque sea Defender Bueno 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 Veo 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 Enemigos No Señores Hemos Perdido No Lo Puedo Creer Bueno Bueno Es que De verdad No Puedo Creer Lo Que yo No Les Hacía Pero Absolutamente Nada Eh Yo No Les Hacía Absolutamente Nada Señores La Verdad Es que El Juego Se ve Interesante El Juego Se ve Interesante Y Pues Bueno Es como Todo Tienes Que Llevar Acá Cañones El De soporte Para andar Recuperando Salud Y Todo Ese Rollo Entonces Pues Bueno La Verdad Se ve Se ve Muy Bien El Juego Sinceramente Se ve Muy Bien Lo Que Es El Juego Pero Bueno Chicos Hasta Aquí Vamos A dejar Lo Que Es El Gameplay Del Día De Hoy Hasta Aquí Lo La Próxima Con Recuerda Seguirme En Mi Página De Facebook Y Bueno También En Mi Canal De Twitch Que Lo Vas A En En La Descripción Del El Video Perdón Que Pues Bueno Esta Semanita Chicos Esta Semanita Vamos A estar Haciendo Directitos En Twitch Así De Que Ya Se la Sandwich Vamos A estar Haciendo Directitos Esta Semanita En Twitch Para Los Que Aún No Me En El Canal De Discord También Ahí Chateo Con Todos Ustedes Y Compartimos Memes Y Pues Bueno Todo Este Desmare Muy Bien Así De Que Pues Bueno Chicos Nos Vemos Nalguitas De Pepe Que Les Gustan Los Juegos Gratis Del Playstation Nos Vemos Chicos Y Hasta La Chateo Chateo